Buenas gente, continuamos aquí con Estelaris y vamos, acabo de cargar partida, ¿vale? Por eso veis tantos iconos arriba de la pantalla, acabo de cargar partida. Vamos a ver cómo van las dos guerras que hay de War in Heaven, la Guerra de los Cielos, la Guerra de los Cielos, que no sé por qué se queda en inglés, The War in Heaven, ¿vale? No lo sé, mala traducción o no la quieren traducir, lo que sea, ¿vale? Me había dicho que esta guerra, bueno, esta guerra no. The War in Heaven, esta es una de las partes de la guerra, porque realmente esta no es la importante. Esta es contra esta gente, que esta gente pues está más muertos que muertos. Todos estos eran mis antiguos aliados, que ya no veo ni dónde están. ¿Veis vosotros dónde están? Porque yo la verdad es que no los veo. A ver, vamos a ver así. Así tampoco los veo. Estoy mirando a ver que no haya ninguno por aquí. No sé por dónde estarán, tíos. No los veo, ¿eh? O sea, aquí con este color se ve que te cagas quién es quién, ¿eh? A ver, y así, y así. No lo voy a dejar así. No lo voy a dejar así. Entonces, mapa de opinión, ¿vale? Mapa de opinión. Bueno, yo me clico sobre esta gente y, bueno, pues ya sabéis quién se lleva mal con él y quién no, ¿vale? Y esta gente, pues ya veis con quién se lleva mal y quién no. Vale. ¡Ey! He dado sin querer aquí. Vale. Tenemos un montón de cositas para ver. ¿Ciencia? Vamos a ver qué está. Por cierto, capítulo 60. Muchas gracias a todos los que seguís aquí dándolo todísimo. Auténticos fanáticos de Stellaris, yo incluido. Me incluyo entre las filas de los fanáticos de Stellaris. Me ha volado la cabeza los juegos. Y no he visto un apoyo tan incondicional. No numeroso, pero sí incondicional. Tan incondicional en ninguna, yo creo, de ninguna de las series, os lo juro, del canal. Así que lo agradezco muchísimo, tío. Porque me está dando la oportunidad a mí, en este petit comité, en este grupo de amigos, de poder jugar un juegazo. Es que de verdad que es que no tengo palabras para recomendar este juego, de verdad os lo digo. Posiblemente sea el mejor juego de Paradox ahora mismo para mí. Competiría mucho con City Skyline. Porque City Skyline es que los City Builder me tocan el corazoncito. Pero dentro de cada uno en su estilo, para mí... Bueno, vamos al lío, ¿vale? Que muchas gracias, chicos, de verdad. Os lo digo en serio, no os lo digo por hacer la pelota. Os lo digo en serio. Que me gusta mucho que esta serie pueda continuar adelante gracias a vosotros. Capacidad Stellar. Me había dicho que Capacidad Stellar mola que lo ponga. Porque así le puedo poner muchísimos fondeaderos y muchísimas historias, ¿vale? No lo veo mal. No lo veo mal. Indulación de los edictos, daño al ejército, esperanza de vida del líder, capacidad administrativa. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, me parece bien. Proyecto limitado. No sé a dónde te refieres. A ver, salte para atrás. Uf, pero ir hasta ahí ahora para investigar. Es un liazo, ¿no? Ah, bueno, no tengo una nave aquí. Que no está haciendo nada. Voy a intentar. Proyecto investigado del sistema. No podemos alcanzar el proyecto. No podemos alcanzar el proyecto porque recordad que aquí teníamos varias naves, ¿vale? Unas de 92.000. 88.000. Y, bueno, mi nave gorda, ¿vale? El gigante, de 30.000. Entonces, juntas, se van a teletransportar a este agujero de cusano y van a por este tío de 140. En principio, 140 es alcanzable para mí, ¿vale? Porque creo que he dicho que sumo, ¿cuánto? 92.000. 488.000. O sea, sumo, sumo. Dan los números. Los números dan. Otra cosa es que me revienten vivo, ¿vale? Porque vamos a acabar muy mal. Por cierto, aquí veo unos rojos. 123. Hostias. ¿Y este? 108. Uf, se van a pegar. ¡Oh! Es verdad, que van a por mí. Ojo, cuidado. Que me he dado cuenta yo de esto. Vamos a pegar un salto, ¿no? Bueno, vamos a pegar un salto. Sin órdenes, sin órdenes. ¿Este viene a por mí? ¿Este viene a por mí? No parece que venga. Está haciendo cosas, ¿vale? Entonces, yo lo que quería era pirarme de aquí. A ver, iba a enganchar a este, ¿no? 4.000 y pico. Claro, si engancho... ¿Esto qué es? Desarrollo detenido. Ganancia de experiencia del líder es menos 1.000. ¿Y esto? No sé por qué tiene este penalizador. Me gustaría saltar. Irme a tomar por culo, pero claro, él también puede saltar. Saltar me habéis dicho que no es ofensivo, es defensivo, ¿vale? Si lo haces ofensivo, precisamente está puesto que pierdes un 50% del poder para que no lo hagas ofensivo. No saltes encima de nadie, ¿vale? Entonces, nos podríamos meter por el agujero y iríamos aquí. Y los traeríamos directamente a mi zona. Esto de que esté cambiando de color no me está gustando, ¿eh? Así que lo voy a poner así y ya está. Iríamos a mi zona, lo cual es bastante, bastante peligroso. ¿Qué hacemos, tíos? Y aquí tengo uno de 34.000 que está sin órdenes. Yo creo que este debería meterse por el agujero. ¿Estoy cerca del agujero? Estoy entre Pinto y Valdomero. Es que esto está... Es que este de 123 no, no, no. Aunque bueno, espérate, espérate, espérate. Tengo dos. Ojo, ojo, ojo. Que sí, que sí, que sí, que sí puedo, que sí puedo. Calla, 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 calla. Calla, 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 calla. Que sí puedo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Entrar en órbita. Aquí todo. Y este que estaba aquí... A ver, tiene que defender algo este tío. Este tío podría saltar y venirse para acá. Está complicado, ¿verdad? O sea, es que si lo consigo hacer, lo mismo... Hago la heroica. Se tiene que venir para acá. Se tiene que venir para acá. Estoy a tiro de salto. ¿Podría saltar? ¿Cómo estoy? Estoy bien. ¿Se están fabricando alguna más? Espérate, para ver que no le quede alguna de estas cosas para fabricar. Un acorazado le queda. Casi, que por ese acorazado no merece la pena esperar, ¿eh? Os lo digo. O sea, yo prefiero saltar. Son 90 días que no me vienen a nada. Uno. Y ahora... Viajar, ¿vale? Lo he puesto pulsando shift. Vale. Si se lía, pues se lía, ¿vale? Si se lía, pues se lía. Este tío trae ciento y pico mil. Y le reventamos. Ah, por cierto, otra cosa que me habéis dicho. Me habéis comentado, ¿vale? Me habéis comentado los comentarios. Está muy bien dicho eso. Me habéis comentado que... A ver si lo encuentro. Aquí. Que esto, ¿vale? Son 30.000 de daño porque no le he puesto hangares. Que si le pongo hangares, esto es la hostia. Yo no tenía ni idea de que los hangares eran la hostia. ¿Cuánto poder tiene un hangar? Es que no me lo dice, ¿vale? Pero tengo 30.600. ¿Vale? Vamos a instituir una batería de cañones por un hangar. ¿Vale? No sé. A ver cuánto sube, ¿vale? De momento ya me ha bajado a 29.700, ¿vale? Antes era 36, ¿vale? 36. ¿Esto cuánto tiempo tarda? 180, ¿vale? Quieto, quieto, quieto. Que le he dado a play sin querer. No, no, no. No me facides, ¿eh? Vale. Estos son 7.000 y pico. Me da exactamente igual. Vale. Tengo que vigilar a estos. Si van pa' atrás, me cogen, ¿eh? Ahora no están. Van pa' atrás. ¿Para dónde querían ir? Quieren ir pa' acá. Vuelven pa' atrás, ¿eh? Vuelven pa' atrás. Los hijos de su madre. Vale. Me quieren hacer a... Si me cogen solos... ¿Este cuánto tiene? 160.000. Tronco, cae aquí uno de 160.000. ¿Por qué no hacéis nada? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Este viene pa' mí? Our station is under assault. Un momento. Invasión. ¿Esto ya lo puedo activar otra vez? No. Esto es puntos de genes. Que está estupendo, pero... No sé si me interesa. A ver. Ordenanos por los que más hay. Los que más, por favor. Esto ya estaría. O los humanos ya también estarían. Vale. Ahora nos tocarían estos. Esto no tiene plantilla. Pero tengo dos puntos ahí, ¿vale? Podemos crear una plantilla. Otari-Mongol. Nombre, Otari-Mongol. Mongol. Y... Mongol. Los Otari-Mongoles. Adjetivo. Vale. Es que me da igual. ¿Esto qué es? Esperanza de vida coste menos uno. Si le quito esto... Le quito... Le puedo poner... Eh. Daño al ejército... No. Si le pongo esto, se activa esto, ¿no? Ah. Créditos energéticos, comida... Investigación. Esta investigación. Esta investigación. Toda la investigación. Más 10, más 10, más 10. Claro. Esto lo voy a poner. Esto en verdad es lo suyo. Vale. Pues esto. Creamos la plantilla. Y ahora aplicamos esta plantilla a todo el mundo. A todo el mundo. Trece mil y pico. Pues aplicamos e investigamos. ¿Vale? Quitamos el pause. Bueno, no quitamos el pause. Un segundito, que no he terminado. Bueno, aquí me ha dicho que ya había algo, pero ya estaba hecho. Estadística de la batalla. Nueva sucursal. Me parece increíble. Eh. Almacenaje lleno de energía. Eh. Estoy por comprar... A ver cómo está aquí la cosa. Bueno, está bien. Está bien la cosa, está bien. Está bien la cosa. Estoy por comprar... ¿El qué? ¿Qué puedo comprar? Minerales. Un poco de tontería, ¿verdad? Aleación. Podemos comprar aleación. Vamos a comprar mil y pico. No, vamos a comprar dos mil quinientos. De momento está barato. Dos mil quinientos. No es mucho. Y nos pegamos aquí un bajón. Vamos a ver también los planetas y sectores. Que esto está en la mierda. Vamos a subirle ahí unos cuantos cash, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerle incluso a cincuenta y cinco. Eso es. Y ahí para que se los gasten. Eh... Más dos beneficios. Perfecto. Vale, más cosas. Invasión. Vale. Aquí estábamos invadiendo nosotros con nuestra flota esta, ¿verdad? Vale. No, nos estamos invadiendo. ¿Por qué no invadimos? Ahora sí. Ah, vale. Ya está invadido. Vale, se había invadido. Wow. ¿Esto qué es? ¿Esto es una estación? Esta, gente. No sé qué me estoy rayando yo aquí. Vale, le estoy quitando a este tío los planetas para que su flota esta super... Bueno, que no super power, pero bueno. Su flota esta se mueva. Porque es que están aquí como muy... ¿Es super power o no super power? No super power. Se mueva. A ver, ¿dónde más están apalancados? ¿Este tío está apalancado? Dime que no, por favor. No está apalancado. Es que este tío simplemente de 216.000. Se está enfrentando a uno de 232. Está cagado, ¿eh? Está cagado el tío, ¿eh? Está cagado. A ver, ¿por dónde más puede haber planetas que tal? De momento voy a quedar ahí. De momento. Este tío ni se ha movido, ¿no? ¡Oh! Se mueve. Viene para acá, ¿eh? Viene a pillar a este. A ver, se van a meter en una guerra de la hostia, ¿vale? Van a ganar el otro, pero van a quedar muy debilitos los dos. Que es lo que a mí me interesa, ¿eh? Baja estabilidad, invasión estupenda. Vale, ¿y este dónde está yendo? Está yendo para atrás. Este viene de vuelta, true. Este tiene vuelta, true. True, true, true. A ver. Vale, aquí estamos todos juntos. Esperad, esperad. Venid para acá, andad todos juntos. Prefiero que vengáis para acá. Claro. Es que... Esto es un cachondeo, loco. La velocidad que va esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Me ha dicho que algo se ha perdido. No sé qué es lo que me ha dicho, ¿eh? A ver, ¿qué hace este? Voy a acelerar, ¿eh? Voy a acelerar. Aunque tampoco es que se note mucho, la verdad. Lo podéis ver en el cambio de días. La verdad es que tampoco es que se note mucho. Vale, vamos a tener unidad. Pero unidad. Yo ahora mismo no tengo ni nada que reclamar, ni reivindicar, ni nada, tío. O sea, es una tontería. Pero unidad se puede usar ahora mismo para algo. Influenciar aquí, quizás. Asignar enviado. Ah, aquí tengo... Pero esto ¿para qué sirve si tengo ya 62.000? O sea, esto es para probar yo las cosas por toda la puta cara. Yo solo, con mi power, ¿no? El peso diplomático... Aceptar. Y aceptar. El peso diplomático es 70.000. Yo solo, ¿sabes? Prohibir la trata de esclavos. Ah, no, ley para protección. Tío. Media de emergencia... Buah, tengo que esperar más. Ley de protección teriyaki. No se puede matar pulpitos. Venga, va, que sí. Que sí. Si le pongo que no... Ah, que sí, que sí, que sí. No sé quién está en contra y quién está a favor, pero a tope. No se puede matar pulpitos, ¿vale? Vale. Esto ya estaría más o menos, ¿verdad? Sí. Y ahora saltamos aquí. ¿Vale? Y luego aquí. Le voy dando con shift para que lo vaya haciendo paso a paso. Para que no lo haga saco, ¿vale? A ver aquí si este se ha quedado aquí. No, este se viene para acá. 139.000. Vale, con cuidado. Con cuidado, con cariño. Este que está teletransportando. Este que está haciendo. Se va. Se va. Es listo, es listo, es listo. Uy, es que tengo muchos frentes abiertos. ¡Oh! Se metieron. Se metieron de estos, tíos. ¿200.000 contra 202.000? Bueno, no es que están en mitad de la batalla, yo creo, ¿no? Y los he pillado ya a medias. Espera, 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 espera. Aquí un proyecto de investigación, ¿eh? O sea, esto. Aquí vamos a tener que investigar como campeones, ¿eh? O sea, pero tú no mandas a estas flotas para allá, tío. Esto es un coloso, ¿no lo mandas? Ay, Dios mío. Es que es tonto. 7.000 más de poder que tiene aquí. Podría estar reventando, tío. Y no... Bueno, vamos a ver a cuántos se quedan. Que son pocas naves. En cantidad son pocas, pero son muy poderosas, ¿eh? Mira, 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 mira. Y muchas de ellas desaparecen, ¿eh? No está tan desigualado, ¿eh? Hay un empate bastante potente. Evidentemente, los enemigos... Pues no, pues no, pues no. Están ganando nuestros aliados, tronco. Impresionante. Se ve que la construcción de las naves ha sido lo suficientemente... Han ganado, tío. Se han quedado hecho mierda, pero han ganado, tronco. Impresionante. Y no hay aquí nada para puntos sin gastar. No, pero para puntos sin gastar, no. O sea, espérate. ¿Cómo va la tecnología? Porque tengo aquí 10.000 puntazos. Esto déjamelo de momento. Se ha aprobado una resolución. Perfecto. ¿Y ahora esto qué? Medio de emergencia no puedo. Prohibir la trata de esclavos inteligentes. ¿Apoyar, tío, a tope con eso? 90 y pico mil. Como alguien me haga el veto del consejo, que solamente me lo puede hacer este tío, lo reviento, tío. Lo reviento. Lo reviento. Me gustaría lo de que... El enemigo de mi enemigo, ¿esto qué es? Ya no se puede comercializar con seres inteligentes. Ojalá. Se ha aprobado. Modificación de especie completada. Perfecto. Sistema sondeado. Vale. Entonces, si la modificación está completada, esto ya se está... Eso es, perfecto. Es genial. No modifico todas las especies, ¿vale? Porque me paralizan las investigaciones. Entonces, por eso estoy más quietecito. Vale. Se me acaba de poner esto todo duro, ¿eh? Todo duro, todo duro. Se ha quedado fatal eso, pero... Es así, es verdad. A ver. Este ya se ha pirado de aquí. Por tanto, está viajando para acá. Míralo. 139. Va a juntar sus dos flotas, tronco. Que te juegas. 120. Si las juntas las dos... Es un problema, ¿eh? ¿Este ya se ha venido para acá? Sí. Sí. Aquí tengo este. Que es un acorazado. Este también podía saltar. Saltar. Luego te metes... Puntando shift. Viajar. ¿Vale? Mientras hacemos otras cosas. 123. A este mismo... Este tío... Ahora mismo lo puedo reventar vivo. Pasa que se va, ¿eh? No se va, no se va, no se va. Vale. Si lo pillo... Si lo engancho... Hecho. Si lo engancho... Hecho. Estos dos se pueden juntar, ¿verdad? La cual... Este... Con este no, pero... Este... Con este... Vamos. Te digo yo que sí. Te digo yo que sí. ¿Este viene para acá? Da la sensación de que viene. Es un sí, pero no. Se queda quieto, se queda quieto. Vale, quietos por aquí. La otra... La grande tiene que venir, ¿no? Vale. Vamos a venir para acá. Vamos despacio porque... Está viajando para acá, ¿vale? Está yendo a todo pasea para allá. Está yendo a todo pasea para allá. Este de 160.000, no sé qué mierda está ahí. Ahí está. Vale, ya estarían. 104.000 y 67.000. Esto está bastante... Y me habéis dicho, oye, recuerda que tienes un 33% más contra ellos. Por tanto, cuando tú flotas de 100.000, contra ellos es de 133.000. No sé si realmente es así, pero... Para hacernos un cálculo por encima podría estar bien. Vamos para allá. Me pongo el borde. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vale. Investigación. Velocidad de armas de energía. Perfecto. Esto nos va a venir que de caga ahora porque ahora somos más fuertes. Daños por armas de energía. 95.000. Crédito energético por trabajo o más tal. Velocidad de armas de energía. 95.000. Y aquí 95.000. PG de los escudos. 90.000. Pues este es más barato. Pues tira para allá. Ahora son más power. 68 y 105. Aumenta un poquito. Por el 5% ese. Vale. Engaging Hostile Station. ¿Dónde? Aquí, ¿no? La locura. Esto es fácil. Esto es fácil. A ver. 3. 2. 1. Pa' adentro. Pa' adentro. Está la play. Vale. Vale. Pausa, pausa, pausa. Vale. Viene a enfrentarse. Viene a enfrentarse. Perfecto. Que se acerque. Perfecto. Que se acerque. Es perfecto. Venga. A por estos. Y a ver qué es lo que pasa. Dale. Ahí. Perfecto. Venga. Venga. 108.000. 95.000. 93.000. Madre mía. 80 y tal. 80.000. Venga, joder. Me está bajando tela también la mía. El cabrón, tío. Vale. 55. ¡No te vayas para allá! Mírala tú. Vale. Ha hecho mía de un cañonazo el coloso este. Ha hecho mía la nave. Vale. 34.000. Ahora queda la nave grande, tú. Lo que aguanta este, tío. Vale. Y se ha teletransportado el cabrón. Es que esto no puede ser, tronco. Es que esto no puede ser. Vale. Meterse aquí en órbita. Que esto cura. Que da gusto. Venga, todos para allá. Y ahora recemos porque no venga nadie más tocho. Porque hay uno aquí que viene para acá. ¿Dónde está? El tochaco, ¿dónde está? Se ha ido. No lo veo. Coño, ¿pega un salto o no pega un salto? De aquí, aquí ha pegado un salto. ¡Buah! Mira por mí. Está a punto de entrar. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Si salto... No puedo saltar. Se podrá saltar dentro de 12 días. O sea, que tengo una penalización. Tira para allá. 12 días. 12 días. 12 días pasan rápido, ¿eh? ¿12 días han pasado ya? 4 días. 3, 2, 1. Ya está. Ahora soy más que él. Ahora soy más que él. ¡Ja! Lo que pasa es que yo estoy debilitado. También os lo digo, ¿vale? El hecho es que nos va a enfrentar uno en uno. Si nos enfrentáramos los dos a la vez... Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? O sea, esto es la heroica, ¿eh? Esto es la mega heroica. Vale, ahí entran las dos flotas. Perfecto. Ahora estamos empatados, ¿eh? 120.000 los dos, entre los dos. Pero él viene sin desgaste, ¿eh? Y yo vengo con un desgaste del carajo. Porque tiene una X aquí. Ah, habilidad 10. Madre mía, tú. Un pedazo de general, chaval. Vale, vale. Lo estamos derrotando, ¿eh? Gua, tú. Impresionante la heroica. Impresionante la heroica. Me ha salido de... Me ha salido... La carambola del destino me ha salido increíble. También es verdad que él creo que ha saltado. Y eso lo habrá debilitado, supongo, ¿no? Vale, tío. Perfecto. ¿Qué más? Espera, espera, espera. Que vienen más. ¿Este quién es, tío? Ay, Dios mío. Tío, quedaos aquí, en serio. Dios, que no venga nadie más. Espérate, que hay otro. 94.000. Pero, tío, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo tienen esa capacidad de sacar flotas? No veintipico mil. Ah, no, pero es no veintipico mil por la base. No. No, no puede ser por la base. Yo he tenido que ver algo aquí, ¿eh? ¿Es por la base? ¿Pero qué tienen esta gente aquí, tronco? No puede ser la base, ¿verdad? Star Flood, ponen 94. No sé lo que es. Está la Star Flood. Ah, vale. Coño, que la veía. Están mirando aquí. Vale, vale, 94. Sí, sí, tienen aquí un bicharraco. Tienen un bicharraco. Además, con una megastructura de esas, están haciendo más. O sea que, Paco. ¿Sabéis cómo va esto, no? Hay que dar toda esta vuelta y hay que venir hasta aquí, tío. Te cagas. Vamos a ver, tú. Proyecto de investigación. Dale. Vosotros dos. Venid. Primero para acá. Luego para acá. Luego para acá. Y luego, evidentemente, para acá. Y aquí había 241.000. ¿241.000? Hostia, es lo mismo. Me he pasado. Y esta, que es la astillero, que va tirando línea recta, que es lo más rápido, ¿vale? Vamos a ver. Velocidad de ataque de naves. Claro, si estas naves al final son la hostia, habría que hacer eso, ¿verdad? Lo más barato, ¿no? 55 comparado con lo que tengo yo ahora, ahora ya es barato. Vamos a verlo. Yo que sí. Sistema sondeado. Maravilloso. Me encanta que son de sistemas que no me importan una mierda. Fuera, 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 fuera. Aquí había un planeta, ¿verdad? Sí. Pero si entro aquí, me tengo que enfrentar a esta mierda. Así que no quiero. A ver. ¿El este habrá llegado aquí? Sí, correcto. Ven aquí. Vamos a esperar, ¿eh? ¿Se están curando o no? Porque en principio esto, cuando recupere vida, tiene que poderse curar. O sea, tiene que poderme curar a las naves. Ah, bueno. Lo mismo, este 94 de aquí, 112 ya. Es por las naves que está recuperando que se han teletransportado, ¿vale? Que vuelven aquí. Es que son muy... Son muy power, tío. Es increíble. Demasiado poderosísimos, tío. Yo aquí tengo... No tengo nada, tío. O sea, si me curara y eso... Lo mismo debería pegar la escampada de la vida. Se va a ir corriendo. Está... 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 Está chunga la cosa. Ciento y pico mil. Él va a seguir subiendo, ¿eh? Él va a seguir subiendo. Él va a seguir subiendo. Vale, pues... Haz una cosa. Tú tira para acá. Sí, sí, sí. Vamos a movernos. 11.000. Joder, no me jodas, tío. Vamos a ir todos juntos porque esto está tenso, ¿eh? O hago un ir para atrás. ¿Hago un ir para atrás? Es que si es verdad que hay aquí 241.000, que yo creo que no. Pero yo creo que no, porque se tiene que haber ido. 430... Yo creo que se tiene que haber ido, pero bueno. Es que me quería curar, tío, en verdad. Pero esto no remonta. A ver. Quédate un momento aquí, tío. A ver si remontamos, colega. Sí, a ver. Si bien ahora mismo con este poder, con 113.000 más los 62.000, es que... Ay, tío, que son muchísimos. Me revienta, tío. ¿Que lo voy a dejar yo también chungo y tal? Sí, lógicamente. Pero... Hostia, tío. La cantidad de naves que he perdido. La cantidad de naves que he perdido. Podría ir con esto haciendo más naves, por cierto. Construir naves. Bueno, que ahora mismo sería más sencillo... Bueno, claro. Es que para venirse para acá han tenido que saltar. Por eso, por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso. Aquí se pueden curar, ¿no? O sea, si yo le doy a esta gente y le digo que se curen... Se vienen para atrás. Claro que sí, tío. Pues quédate aquí. Estás a punto de saltar ya, ¿verdad? ¿Dónde estás, Paco? Estás aquí. Uf, no te da la altura. Entra en la rueda. Que se curen aquí. Que, por cierto, se ha terminado de construir lo que estábamos haciendo aquí. Era... Aquí. Sí, se ha terminado de construir. Vamos a ver cómo ha cambiado esto. 35. Pues sí, sí que sube. Sí que sube bastante con naves, tío. O sea, que si todo esto lo sustituyo por naves... Es que esto no lo sabía, ¿eh? Esto no lo sabía. No sé si vosotros erais conscientes del poder de ataque de las naves. Yo que no lo sabía. Pero es que encima vas a la piratería. O sea, que... No entiendo muy bien... Lo estoy haciendo como prueba. A ver cuánto es capaz de llegar de poder máximo una cosa de estas, ¿vale? Si puede llegar bastante tocha, pues oye, joder. Eso que tenemos ya ahí de ventaja, ¿no? Esta se supone que está ayudando. Esta está... No está. Ay, qué madre que te parió, tío. Ayuda en investigación, cabrón. ¿Este sí? Sí, ayudando en investigación. Vale. Ninguna más. Vale. Vamos a play otra vez. A ver que no me la líen estos. De momento... Vale, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Ya vienen. Teletranspórtate. Corre. Vale. Corre. Vale, ya no están, ya no están. Vale, que sí, que sí. Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Everything you want. Vamos a ponerle con este de 50. ¿Este quítamelo? No. No. Este tío ponmelo con este de 50, por ejemplo. Que se fusione. Fusiónate. Eso es. Y ahora, cúrate. Y tú, cúrate también. Vale, así cuando venga este, pues, intentamos que... Estar más sanotes. 103 ahora mismo, me lo meriendo. Pero me lo meriendo a medias. Ya no sé ni hablar, tío. Me lo meriendo a medias. Sistema sondeado. Me va exactamente igual. Y eso fuera. Espérate. A ver. Quieto, eh. Quieto, que yo no sé si aquí se está liando. No se está liando. Lo de 140.000 me está dando un poco de miedo, eh. No... Ya no sale, ¿no? Lo de 140.000 ya no sale, vale. Uf, vale. Estos siguen avanzando. 95, 102. Perfecto. Este sigue para allá. Es que este va muy lento, ¿vale? Muy lento. Ahí le va a su rollo. Y este sigue investigando. Después de investigar aquí... Vente aquí, investiga aquí. Ah, no me deja porque, vale. Tienen 4.000. 3.000 y pico. Nada. Mierda de apura. Aquí ya esto lo han conquistado. Verás tú cuando me tenga que liberar de este, eh. Vamos a flipar, eh. ¿Estáis listos para ver el Mambo No. 5? Porque... A mí que se metan entre ellos, pues, ok, guay. Venga, todo perfecto. Pero este tiene tropas muy tochas también, eh. Lo que pasa es que me habéis dicho... Ojo que viene, ojo que viene todo encelao. Que tiene 2. 70.000. Pero ¿de dónde salió usted de 70.000? Encima este se va para otro lado. Se va para otro. Encima es tan tonto de no aunarlas en el mismo combate. Pues nada, te va a sacar. Sin miedo, sin miedo. Meterle. Mira, va a atacar a este primero, además. Los primeros disparos... Ah, no, bueno. Lo está haciendo un poco en general, ¿no? A ver, señala. Dime, por favor, que lo reventamos. Porque tiene 100 y pico mil, eh. 113.000 tenía. Aunque yo tengo un 33% más. Por eso yo creo que me salvo también. Vale, quedan 62.000. 58.000. Madre mía, como me están bajando las tropas, tío. Madre mía, como me están bajando... Claro, recordad que yo tengo muchísimas corbetas. Vale, vale, vale. Ya se le está viendo el plumero. 35.000. Vale, perfecto. Mira cómo le están metiendo a este, eh. Mira cómo le están metiendo a este. Claro, esto aguanta carro y carretas, tío. Y peto. Lo hemos conseguido petar, tíos. Venga, a curarse y a curarse. Qué maravilla, tío. Vale, este tiene 49.000 porque ha dejado escapar unos pocos para allá. Y ha dejado escapar otros pocos para acá, que yo no entiendo aquí qué están haciendo. ¿Esto viene para mí? No, pero si ahora mismo entro aquí, lo mismo lo reviento, eh. Lo que pasa es que, claro, yo estoy tocaísimo. Yo estoy tocaísimo. Mis naves... Mis naves están tocaísimas. Este ejército no tanto. A ver, este... Se están curando bastante rápido, eh. Se están curando bastante rápido. Espérate, que tengo aquí una de esto. Capacidad de destelar más uno. Hostia, tengo un mogollón de problemas con los... ¿No? ¿O qué? ¿Qué está pasando? Capacidad de destelar. Reparaciones completadas. Vale, 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 vale. Reparaciones completadas. Yo supongo que no todavía. Necesitamos... Ah, reparar eso, eh. A ver si viene la otra. Si estos vienen para mí, me revientan. No. Bueno. Hostia, aquí tiene otro, eh. 64.000. Si junta... Hostia, aquí... ¡Oh! 132. Vale, ahí ya tenemos un problema. Vale, ya tenemos un problema. Yo para salvaguardar esto, me retiraría hacia atrás. Por el portal, ¿vale? Por el portal. Y empezaría a fabricar aquí ya. Nos juntaría y volvería. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Podemos hacerlo, eh. Podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacer, por ejemplo, mira. Iba a decir 100 corbetas, pero... Es que en verdad, lo del enjambre de corbetas funciona que flipas. Funciona que flipas. A ver, déjame ver... Ah, mira lo que están gastando para hacer una corbeta. Ah, por eso era importante esta mierda. La materia oscura, tú. Qué cabrón. A ver, ¿el diseñador de naves? ¿La corbeta? Claro, por ponerle estas cosas. ¡Qué pajarito eres! ¿Qué pajarito eres? Posibilidad de evadir más 20... Velocidad... ¡Ah, claro, tío! Ordenador de combate sintiente. La nave carga directa contra los enemigos. Intenta infligir todo el daño posible a bocajarro. Hostia. Y esto es redactor de materia oscura. Vale. Y el de salto. Y el sensor de ataque. Esto no se puede cambiar por uno mejor porque ya tiene el mejor. De momento. Vale, vale, vale. Vale, pues yo creo que voy a intentar coger aquí. Y voy a poner corbetas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, puedo hacer 20. Y a partir de 20... Voy a ir pulsando. Clica, clica, clica. Esto se debe de poder elegir un número, ¿sabes? Y ahora... Ya han pasado 20. Y a partir de ahí empieza a contar, ¿no? Vale. A partir de ahí empieza a contar 20. Pues yo hago unos 50. Sigo clicando. No sé si está poniendo. Estoy clicando en mogollón. A ver qué pasa. Vale. Y ya con estos que tengo hechos... 84, 20, 100. Vale, unos 100 corbetas, ¿vale? Con eso creo que está bien. No sé si pone algún destructor o algún crucero. Voy a poner un, dos, tres, cuatro, cinco destructores. Un par de cruceros, ¿vale? ¿Qué os parece? Así, ¿no? Está bien. Vale. Pues con eso yo creo que ya está. Que se vaya construyendo. Y ahora aquí le decimos a esta gente. Vosotros. Que si no vais a ser cancelados, por favor. Viajar y viajar. Se me mueve todo el mundo, ¿vale? Eso es. Gracias. Vale, vamos a ver que esta gente no venga. ¿Vienen? Vale, no. Se retiran, se retiran, se retiran. Se retiran. Yo no sé si aquí voy a sufrir yo la ira de este tío de 130.000. Ya es menos. Lo cual se agradece. Esto no sé a dónde lleva. Me gustaría mucho ver a dónde lleva esta mierda. Ah, aquí hay otro. A ver si va a llevar aquí. Puede ser. Puede ser que lleva ahí, ¿eh? Hay probabilidades. ¿Esto ya ha terminado? Sí. Vente para acá. Mover aquí. ¿Esto no lo habéis conquistado? No está conquistado por nadie. Vale. Nos están quitando aquí terreno, ¿eh? Meterle de hostias, por favor. O sea, alguien. Que vaya ahí. Es que estoy haciéndolo yo todo, tronco. Vale. A ver, tengo yo ciento, doscientos mil. Doscientos mil. No hay que temerle, no hay que temerle. Lo que pasa es que si junta todo, si junta los dos de 70 que tiene por aquí y este, pues ya empiezo a temerle, ¿vale? Pero bueno, yo tengo aquí ahora mismo, ¿me dejas ver cuánto tengo, por favor? Ciento dos mil, ciento nueve mil, más treinta mil, ¿vale? O sea, tengo doscientos treinta, por así decirlo, redondeando mucho. Aquí un portal maravilloso. ¿A dónde lleva? Portal Megaestructura con esta cantidad de puestos de producción, tal, tal. Ya, pero ¿a dónde lleva? ¿No me dice a dónde lleva? O sea, el portal... Mierda, tío. Es que podríamos meter una corbeta o algo a ver qué pasa. ¿Cómo puedo sacar una corbeta solo? Saca una corbeta tú, Paco. No puedo sacar una corbeta. Sacar una corbeta, tío. Tú, saca una corbeta. Construir nave. Corbeta. Una corbeta, ¿vale? Mientras tanto, vosotros. Y ahora veremos, ¿ah? ¿Dónde lleva eso? Id para acá. Vale, este de setenta mil se está queriendo unir con... Este de ciento treinta. Ya forman doscientos. Si le mete sesenta más, doscientos sesenta. Si le mete los pibes... Es que si se juntara... Es que menos mal que es tonto. Vale. La corbeta. La corbeta. La corbeta. Esta corbeta. Una corbetilla ahí, ¿vale? Corbetilla. Al portal. Viajar por portal. Dorian, Zeldran. Vale, pausa. Dorian... ¿Doria? O Zeldran. Zeldran. Portal, portal, portal. ¿Será este? No. Este símbolo de portal es diferente, ¿verdad? Portal en L. No es el mismo tipo de portal. Son portales construidos por ellos en plan megastructuras. O sea, que si me meto por ahí, salgo a otro lado. Zeldran es... Zeldran es... Doria... Pero es Dorian, ¿no? No es Dorian. ¿No? ¿He leído mal? Doria o Zedran. Vamos a Zedran. A ver a dónde lleva eso. No hay puta, ¿eh? ¡Coño! ¡Hostias, tú! 80.000 de power. Eh... Estrán, este lo paga los 80.000, ¿sabes? O sea, si yo construyo un portal, ¿se me pueden colaborar cualquiera? ¿O solamente entre mis redes de portales? No, no vayas para allá, no vayas para allá. Bueno, no vale para nada. Vete mejor a... A Doria. A Doria. Pero no vayas así. Así. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Hostia! ¿Habéis visto el viaje? ¿Habéis visto el viaje que está haciendo? ¡Ja! Pues como no puede entrar, porque este retroenemigo se va a dar una vuelta. Va a... ¡Hostia, tú! A ver, simplemente por ver cómo es el viaje, ¿vale? Que viaje a Zedran. ¿Vale? Y ya está. A ver cuánto tarda. Por curiosidad. ¿Dónde está? Aquí. Le voy a dar a Play. ¡Pum! Es Instant. Y hace Zakatruzky. ¡Pak! Y aparece aquí. Y ya es operativo y de todo, ¿no? Vale. El otro ha viajado por aquí también. Estupendo. Y desde aquí yo puedo viajar a otros sitios o siempre a los mismos. O sea, portal... A Medak. Sí. Y ¡pam! O sea, hostia, los portales son telas, ¿eh? Tela de buenos, ¿eh? Telita, telita de buenos. Vale. Aquí ya tenemos 80.000, lo cual eso ya ayuda bastante al temazo. Vale. Esta corbeta disuélvela porque... ¿Cuánto tiene ahora de corbeta poder? Bueno, va. Bueno, mira. ¿Sabes lo que te digo? Vete aquí y luego aquí. Para que podáis la nave investigar, ¿vale? Vale. 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 128. Podría coger esta de 60 solo. Quito el play. A ver cuánta defensa tiene este de vosotros. Id a curaros. ¿Os podéis curar aquí mismo? Sí. Parece ser que sí. La cosa es que si viene alguien por aquí nos va a reventar, ¿verdad? Sí, está a punto de venir. Está a punto de venir. Corred como si no hubiera un mañana. Corred pa'cá. Corred pa'cá, por favor. Vamos a play. 28 más. Vale. Investigación. Blindaje me interesa bastante más, la verdad. Punto que es que prota fue una defensa más 10, daño y tal. Minerales por trabajo. Venga, minerales por trabajo estamos teniendo un problema. Vamos a ponerlo. Estamos teniendo un problema. No sé por qué también hay tantos problemas con los minerales por trabajo, tío. No estoy vendiendo minerales. Hay un factor de minerales ahí importante. Por cierto, la megastructura esta, ¿cómo va? Guau, pues no queda. Pues no queda. Hostia, llevamos 40 minutos de capítulo, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Así que nada. Hostia, y se está liando. Así que nada, si os está costando un buen like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Estelariz. Tener cuidadito. 9000 suscríbete. 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 9000 suscríbete.